Quiero que sea Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Medio de frente a mi desdichia Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina ¿Qué no daría por compartir contigo el resto de mi vida? Por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía ¿Qué no daría? No te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo Que no daría por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo Música Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que no debo tener más de un amor Música Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Música Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Música Lo de ella y yo es más que amor Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tus pasos Ando buscándote tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música 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 Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Música Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida Música No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Música Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música 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 Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Que no daría No te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Que no daría Música 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 Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Música Lo de ella y yo es más que amor Música 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 Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Música Por darte amor y devolverte la alegría Música 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 Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo